Uy, 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 ok, 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 yo les dije, banda, yo les dije, soy Team Calor, banda, soy Team Calor, ok, soy Team Calor, yo prefiero meterme, venir aquí a bailar, wey, cuando hace calor, sudando, tomando un chingo de agua, pero sudando así más ching, wey, agarrar un trapito, wey, shu, quitarme el sudor, wey, de la cara y del cuello y así, pues, a tener frío, wey, por eso soy Team Calor, banda, por eso soy Team Calor. ¿Cómo que qué rico?